Te presento el Huawei P60 Pro, el nuevo teléfono de gama premium de la familia de Huawei que ya está disponible en el mercado internacional. Si bien es cierto Huawei a partir del año 2019 en adelante ya no posee los servicios de Google de forma nativa, la empresa china sigue desarrollando tecnología y este año 2023 ha lanzado su nuevo terminal premium, el P60 Pro. Un moderno teléfono que definitivamente tiene todas las características a ganar y considerarlo como uno de los mejores teléfonos del año 2023. Vale la pena pagar 4200 soles por este teléfono de gama premium que posee un diseño realmente espectacular y además un juego de cámaras realmente precioso. Uno de los mejores teléfonos para fotografía y video que vas a encontrar este año 2023. En este video de alta gama con coleccionista Minos te voy a revelar los puntos positivos y negativos si es que tú deseas convivir con este teléfono de gama premium, el cual no posee los servicios de Google pero que sí le vas a poder instalar prácticamente todo lo que necesitas para tu día a día. Hoy te voy a revelar todo a continuación. En esta review completa vamos a hablar de varios puntos que debes de tener en cuenta al momento de adquirir un Huawei P60 Pro. Uno de esos puntos muy importantes definitivamente va a ser el diseño. ¿Por qué? Porque este Huawei P60 Pro definitivamente es el teléfono más hermoso que he visto para este año 2023. Fíjate que el diseño que tiene el teléfono está hecho a base de cristal. En este caso estoy probando el Perla Rococó. Un diseño genuino, un diseño hermoso que vas a tener en este dispositivo premium. Date cuenta que este diseño, muy aparte de tener la estética de un blanco perla, tiene también un módulo precioso en el cual reposan 3 de las 4 cámaras que tiene provisto el dispositivo. La cámara principal que tiene este módulo enorme es de 48 megapíxeles. Una cámara con un autofoco láser y estabilización óptica de imagen. Un lente con el cual vas a poder grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo. También posee un lente telefoto. Ya conoces los lentes telefotos de Huawei. Y en este caso vas a poder tener un zoom óptico de 3.5, 10x y un zoom digital de hasta 100x. Zoom con el cual incluso vas a poder tomarle fotografías a la luna. Finalmente tenemos un lente de 13 megapíxeles. Un lente que la verdad no es el mejor del mercado, pero te va a permitir tener fotografías y videos de gran calidad. Pasamos al afartado frontal y en este caso el teléfono de Huawei tiene un display de 6.67 pulgadas. Una pantalla con tecnología OLED tipo LTPO. ¿Qué significa? Quiere decir que vas a ir desde 0 hasta 120 Hz en solamente segundos para poder darte una experiencia totalmente genuina. Una experiencia muy buena al momento de reproducir videos en 4K y por qué no jugar los videojuegos más exigentes. Otro punto muy importante es que posee un agujero de pantalla en el cual reposa la cámara de 13 megapíxeles. Cámara con la cual también vas a poder grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo. Finalmente puedo decirte que el teléfono de Huawei es uno de los más delgados que vas a encontrar en el mercado actual. Y uno de los estéticamente mejor desarrollados. Tiene un armazón de aluminio, un armazón realmente preciosa que tiene además un punto para la carga. En este caso una carga de 88 watts. Debo mencionarte que el cargador si viene incluido dentro de la caja. Así que no te preocupes, no vas a tener que pagar nada adicional por un cargador de Huawei. Otro punto muy importante a decirte es que está provisto de varios puertos. En este caso tenemos un puerto infrarrojo y uno de los dos altavoces con los cuales está provisto el dispositivo. En la parte baja tenemos el punto para la carga y el segundo altavoz. El cual obviamente te va a dar una experiencia de sonido bastante genuina y con unos graves muy rotundos. En conclusión puedo decirte que el teléfono de Huawei es uno de los mejor desarrollados y uno de los más resistentes que vas a encontrar actualmente en el mercado internacional. Este teléfono tiene una protección extra llamada Coulomb Glass. Esta tecnología es mucho mejor y obviamente que resiste golpes de mayor impacto. Sin embargo no te recomiendo que tampoco lo expongas a golpes demasiado fuertes. El teléfono es resistente pero tampoco es una máquina destructiva. Así que ten en consideración ese detalle. Otro punto muy importante a mencionarte es que el dispositivo tiene certificación IP68. Lo que significa que vas a poder sumergirlo y no va a tener ningún problema alguno. Así que ten en consideración ese detalle cuando quieras exponerlo a este líquido elemento. Porque si es sumergible, tiene certificación IP68. Así que no va a pasar nada si es que tu teléfono se te cae a agua dulce. Ten en consideración ese detalle, que sea agua dulce. En conclusión, te puedo decir que el diseño del Huawei P60 Pro no solamente es estéticamente correcto. Sino que también tiene muy buena resistencia y certificación resistente al agua. Es muy importante decirte que este teléfono Premium está provisto de todo lo que necesitas. Y obviamente que es un teléfono bastante compacto. Solamente pesa 200 gramos. Así que en conclusión final, el teléfono Huawei P60 Pro es demasiado hermoso y realmente con una gran calidad. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el tema del hardware. Y en este caso debo decirte que el Huawei P60 Pro está provisto de uno de los procesadores más avanzados que actualmente vas a encontrar en un smartphone. El Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G. ¿Por qué digo 4G? Porque este teléfono lamentablemente no tiene la tecnología 5G. Si tu eres la persona que está acostumbrada al 4G o al 4.5G, este teléfono te va a gustar. Sin embargo, para ser honesto, en otros países, como por ejemplo en Europa, en varios países de Europa, vas a poder encontrar la tecnología 5G. Lamentablemente aquí en Perú esto no es una realidad aún. Así que este dispositivo no tiene esa posibilidad de ser 5G. Solamente se queda con 4G. Precisamente por el problema que tiene con Estados Unidos. Ahora bien, muy aparte también del procesador, que es el Snapdragon 8 Plus Gen 1, está provisto de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Puedes expandirlo con Nano Memory Card, pero lamentablemente esa tecnología aún no ha llegado a esta parte del continente. Así que solamente le podríamos colocar dos tarjetas Nano SIM. En línea general te puedo decir que el teléfono resalta bastante por el apartado de rendimiento. Le he logrado ejecutar el Fortnite a 60 fotogramas por segundo con una fluidez realmente increíble. Hemos logrado también jugar lo que es el Pug Mobile, una gran soltura. Y además también el Diablo Inmortal. Y por si fuera poco, le he podido reproducir lo que es el Genshin Impact con una gran calidad. Te estoy mostrando videos para que puedas ver la gran soltura que vas a tener con este teléfono. Sin embargo, debo mencionarte que también hay un punto que de todas maneras tengo que mencionar. El teléfono se calienta en este lado. Más que nada por el lado donde está el módulo de cámaras. Si se calienta hasta una temperatura mayor a los 40 grados. Y eso es un comportamiento que he visto en otros teléfonos en relación al diseño y al procesador. El teléfono de Huawei no se libra de este aspecto. Pero no es un calor que de repente sobrepasa lo sobrenatural. Si vas a poder controlarlo. En unos cuantos minutos que dejes de funcionar o dejes de utilizar el teléfono. Vas a tener nuevamente la temperatura correcta. La regulación de la temperatura está bastante positiva. Y ahora que estamos hablando precisamente de rendimiento. Un punto también muy importante a mencionar. Es el tema de la batería. 4,800 mAh es lo que está provisto la batería de este teléfono compacto. Súmale a ello que tiene una carga rápida de 88 watts. Lo que significa que vas a poder cargar tu teléfono en solamente 25 minutos como máximo. No le des más. Con 25 minutos es más que suficiente. Ojo, tienes que cargarlo con el cargador original. El cargador que te viene dentro de la caja. Otro atributo que viene dentro de la caja es obviamente el cablecito. Y una carcasa o una funda para tu teléfono. No te viene más. Y creo que me parece que es bastante suficiente con ello. En tema de batería si te va a durar aproximadamente unas 7 horas si eres un usuario bastante exigente. Si eres un usuario que deja tu teléfono y que no lo utiliza para nada. Créeme que vas a pasar las 12 horas sin ningún problema. Súmale a ello que vas a cargarlo rápido. Definitivamente es un teléfono que si sirve para la creación de contenido. Y también obviamente para lo que es el rendimiento con videojuegos. Tenemos un muy buen procesador, un muy buen rendimiento y una batería bastante optimizada. Así que esto hace que el teléfono de Huawei sea una muy buena alternativa en relación al rendimiento. Otro punto muy importante a mencionarte es el tema de la seguridad. Y en este caso el Huawei P60 Pro tiene un lector de huella debajo de pantalla. Un lector con el cual vas a poder desbloquear tu teléfono con solamente un toque. También tiene el reconocimiento facial así que no te preocupes. Dos apartados de seguridad de última generación incluidas en este teléfono. Ahora bien, vamos a pasar también a lo que es el tema del software. El teléfono de Huawei viene provisto con el Android 12. Si, Android 12 en el 2023. Lamentablemente eso no lo tiene muy actualizado. Ya deberíamos tener el Android 13 pero eso no viene incluido en este teléfono. Otro punto muy importante es que tiene la capa de personalización EMUI 13.1. El EMUI 13.1 tiene atajos pero también tiene lo que es el Game Manager. Una herramienta con la cual vas a poder optimizar el rendimiento de los videojuegos en el teléfono. Muy aparte de ello, debo de ser sincero y decirte que el teléfono tiene realmente una interfaz bastante amigable. La cual vas a poder desplegar sin ningún problema de esta forma para que puedas tener obviamente tus aplicativos a la mano. Bueno, es importante decirte que este teléfono de Huawei no tiene los servicios de Google. Cuando tú compres el teléfono, si es que lo compras y deseas apostar por el Huawei P60 Pro, no te va a llegar con una Play Store. Desde ahora te lo estoy comentando. Pero va a llegar con dos herramientas muy importantes. Una de ellas, la más importante, es el App Gallery. Herramienta con la cual vas a poder instalarle prácticamente la mayoría de aplicaciones que tienes y que necesitas para tu día a día. Te lo voy a mostrar. Simplemente ingresas a App Gallery, saltas el tema de la publicidad y te vas a ir al apartado Aplicaciones. Top Apps. Hay un botoncito especial en el cual vas a poder tener acceso a la mayoría de herramientas que tú usas en tu día a día. Aplicaciones de bancos, Whatsapp, Facebook, Instagram, Rappi y todo lo que necesitas. Sin embargo, si alguna aplicación no la encuentras en App Gallery, te recomiendo que uses el Petal Search. Si no te sirve el Petal Search, puedes utilizar el G-Space, el G-Box o incluso el Aurora Store. En la parte final de este video te voy a dejar un link para que puedas ingresar al video tutorial en el cual te explico cómo instalar todas las aplicaciones que necesitas en tu Huawei P60 Pro. Yo le he instalado juegos como Fortnite, aplicaciones como Rappi, Netflix, TikTok. Le he instalado incluso el Google Chrome, el Google Maps. Todas las herramientas, tu Gmail, tu Whatsapp, todo lo puedes instalar. La mayoría de aplicaciones sí están habilitadas para el Huawei. Sin embargo, sí, hay algunos juegos que lamentablemente las cuentas no loguean de forma correcta. Sin embargo, en ese video que te voy a dejar al final, te voy a explicar paso a paso cómo tienes que hacer para poder tener la mayoría de aplicaciones que usualmente tendrías con una Play Store. Recuerda, Huawei a partir del año 2019 en adelante no tiene Google, no tiene Google previamente instalado. Pero sí vas a poder llevar prácticamente tu vida con total soltura en este dispositivo de la familia china de Huawei. Así que no te preocupes, yo te doy la solución en este video. Muy bien, en relación al tema de conectividad, debo decirte que este teléfono tiene prácticamente todo a excepción del 5G. Tiene Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, conexión OTG, NFC y mensajes satelitales. Lamentablemente todavía este sistema aún no está implementado en todos los países. Pero sí, vas a poder enviar mensajes a través del satélite de Huawei sin que en caso haya una emergencia. Un atributo bastante similar a lo que tienen ahora los equipos de Apple. Esto está disponible en el Huawei P60 Pro. Realmente es una belleza y tiene prácticamente todas las especificaciones o todos los atributos que tú necesitas para poder trabajar con total soltura. Sí, lamentablemente no tiene 5G. Pero esta interfaz que posee el Huawei P60 Pro es realmente muy intuitivo y te va a permitir disfrutar de tu día a día. Bueno chicos, y ahora hemos llegado a un apartado también muy importante, que es el tema de la pantalla. La pantalla del Huawei P60 Pro es un panel OLED de 6.67 pulgadas. Una pantalla con 120 Hz en taza de refresco y 300 Hz en muestreo táctil. Además posee 2 billones de colores y una resolución 2K. Además de poseer el Always On Display. ¿Qué significa el Always On Display? La pantalla siempre activa para que puedas revisar tus notificaciones y no tengas que estar incluso prendiendo el teléfono para revisar qué es lo que pasa. A ver, te voy a reproducir un video en 4K para que puedas ver la gran calidad que tienen los videos en el Huawei P60 Pro. Mira, incluso voy a utilizar YouTube como una broma cruel de este dispositivo. Simplemente coloco 4K aquí en mi terminal de Huawei. Y te voy a mostrar obviamente un video de esta calidad. Por ejemplo, tenemos aquí un video que voy a reproducir. Incluso sale la publicidad de Huawei. Sí, porque obviamente la publicidad de YouTube está incluida en esta aplicación. Y obviamente vamos a poder tenerla como cualquier usuario normal. No te preocupes. Y esta es la calidad que vas a tener obviamente con el Huawei P60 Pro. Vamos a adelantar un poquito el video y voy a subirle la máxima calidad. Para que puedas ver obviamente cuál va a ser el desempeño de este panel OLED. Date cuenta que esta es la capacidad visual que te va a permitir el Huawei P60 Pro. El agujero de pantalla que tiene es realmente diminuto. Así que los videos que reproduzcas en este panel OLED de 6.67 pulgadas no van a ser ningún problema para el terminal de Huawei. Los ángulos de visión están bastante correctos. Y además la iluminación de 1300 bits de brillo te va a permitir que puedas tener una experiencia bastante buena. Sobre todo en días soleados. Este es el máximo brillo que vas a tener con este teléfono. Y este es el máximo sonido envolvente porque tiene un sonido estéreo que vas a tener con este terminal. Avanzamos un poquito más de repente el video para que puedas ver la calidad que vas a tener con este teléfono de Huawei. Mira lo hermoso que se ve este video 4K en este teléfono de última generación de la marca china. Lo que te quiero mencionar y que te quiero mostrar es que si vas a poder llevar tu vida con total normalidad con un teléfono de Huawei. Súmale a ello. Y ahora si llegamos al apartado posiblemente de mayor importancia al momento de apostar por un teléfono Huawei. Y es el aspecto fotográfico. Huawei resalta en el apartado fotográfico desde hace varios años. Mucho antes de que realizaran el veto en Estados Unidos. El veto de Google. El teléfono posee 3 de las cámaras más potentes que vas a encontrar actualmente. La cámara de 48 megapíxeles. Y bien es cierto no tiene 200 megapíxeles como posiblemente otras marcas. Estos 48 megapíxeles son realmente espectaculares. Incluso te va a permitir tomar fotografías en blanco y negro. Monocromáticas. Además vas a poder tener fotografías de gran calidad y videos en 4K a 60 fotogramas por segundo. Súmale a ello que tiene un lente telefoto. Un lente teleobjetivo. Con el cual vas a tener un zoom óptico de 3x, 10x y zoom digital de hasta 100x. Un punto muy importante y que si tengo que decirlo lamentablemente. Es que en relación al lente gran angular de 13 megapíxeles. Solamente va a estar disponible para lo que son fotografías. He intentado grabar videos con gran angular con esta cámara y lamentablemente no me ha permitido. Y eso me parece sí desagradable. Me parece mal que no te permite este teléfono tener videos con gran angular. Obviamente sabemos que los videos con gran angular con un lente menor, en este caso de 3 megapíxeles. No van a ser los apropiados. Sin embargo siempre debería tener habilitada esa opción por si hay algún usuario que desea utilizarlos. Lamentablemente con el Huawei P60 Pro esto no es posible. En relación a la cámara frontal debo decir que tiene una cámara de 13 megapíxeles. Una cámara con la cual también vas a poder grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo. Y vas a poder tener fotografías de gran calidad. Te voy a dejar videos y fotografías para que puedas ver la gran capacidad que tiene los lentes del Huawei P60 Pro. No, he logrado tomar fotografías tanto de día como de noche y he grabado videos en 4K con una gran calidad. La verdad que sí, pero me desagrada que si no tenga lo que es el gran angular en relación al video. Antes de ello te voy a mostrar la interfaz que vas a tener con el Huawei P60 Pro. Este es el lente que vas a tener. Este es el lente de 48 megapíxeles. El lente con el cual vas a poder grabar. En el caso de fotografía, date cuenta que sí, tenemos fotografía en gran angular. Eso sí, un gran angular realmente bastante bueno. Como podrás ver, está abarcando prácticamente todo el escenario donde yo grabo mis videos. Si queremos hacer obviamente zoom, vamos a poner zoom de 3.5 hasta 10x. Wow, miren, enorme. Y obviamente también tenemos el zoom de hasta 100x en el caso de fotografía. Un zoom que definitivamente va a hacer que tengas una experiencia increíble. Pero las fotografías tomadas con 100x no son las mejores. Así que tampoco te recomiendo tanto ello. En el caso del video, date cuenta que aquí está. Vamos a poder grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo. Pero si queremos hacer el gran angular, no es posible. Te lo estoy probando en este video para que sepas realmente lo que vas a tener con esta cámara. Cámara de 48. Podemos hacer zoom, en este caso, hasta 10x. Eso sí, un zoom que la verdad que no se distorsiona demasiado. Un zoom que de repente te puede dar un resultado bastante generoso. Pero, lamentablemente no tenemos gran angular. Tenemos otros modos. Modo profesional y modo, esto sí me encanta, modo doble vista. Con el modo doble vista vamos a poder utilizar tanto la cámara frontal como con la cámara posterior. Incluso también vas a poder jugar entre una cámara u otra. Esto también me parece que está bastante bien. Otro punto a ver, de repente, en relación a las cámaras, es el modo monocromático. Con el cual vas a poder tomar fotografías y también videos en blanco y negro. Un blanco y negro que no es un filtro. La cámara está preparada para poder tener esta calidad. Y la verdad que me parece espectacular. Para darle dramatismo a algunas fotografías, está muy bueno, excelente. Y bueno chicos, ahí están también las otras opciones que están disponibles en el Huawei P60 Pro. Finalmente te voy a mostrar. Ah, me olvidaba, eso sí, te lo voy a ahora compartir. Porque necesitamos ver el tema de la cámara frontal. La cámara frontal te va a permitir también grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo. Y vas a tener obviamente un resultado bastante genial. Videos y fotografías a continuación para que veas el gran desempeño que tenemos con los lentes del P60 Pro. Bueno chicos, finalmente hemos llegado al apartado tal vez que podría definir tu compra de este dispositivo de Huawei. El teléfono P60 Pro de 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento en Perú está costando 4200 soles. ¿Es un precio elevado? Yo creo que sí. ¿Es un precio razonable? Sí. El teléfono es realmente una genialidad. Créanme, si les digo que si este teléfono tuviera los servicios de Google, estaría en el top de ventas. Porque definitivamente es un teléfono que tiene muy buenos resultados en fotografía. Lamentablemente el tema de gran angular en video a mí me desagrada. Pero creo que a otros usuarios les va a perecer totalmente acertado. Sin embargo, las fotografías que hemos logrado tener con el Huawei P60 Pro son realmente hermosas. Me parece genial el comportamiento que tiene este teléfono de Huawei. El rendimiento con videojuegos con el Snapdragon 8 Plus G1 es bastante adecuado. El tema del calentamiento del smartphone, eso lo he visto en otros teléfonos. Así que eso también tiene un comportamiento similar. Así que, en conclusión, puedo decirte que el Huawei P60 Pro es una muy buena apuesta. Sin embargo, actualmente a 2023 es una apuesta arriesgada. Porque no todos los usuarios tienen la capacidad para poder instalar aplicaciones con APK. O incluso actualizar aplicaciones a través de otros programas. ¿Puedes instalarle prácticamente todo a tu Huawei P60 Pro? Sí, pero necesitas por lo menos 5 aplicaciones. App Gallery, Petal Search, Gbox, G-Space y Aurora Store. 5 aplicaciones que tienes que saber utilizar para actualizar e instalar ciertos programas. Así que de todas maneras tengo que decirte ello. El Huawei P60 Pro no es un teléfono para cualquier usuario. Si tú le das a un niño o le das a un anciano que no conoce nada de tecnología. Definitivamente se va a hacer un mundo. Así que yo te recomendaría que si tú no tienes miedo a instalar aplicaciones manualmente. Y obviamente quieres un teléfono de esta capacidad. Apuesta por el Huawei P60 Pro. Yo sé cómo instalarle las aplicaciones. Por eso, la verdad que me he sentido cómodo con el teléfono. No he extrañado para nada lo que es la Play Store. Porque sé cómo instalarle las aplicaciones en este teléfono. Ya por la experiencia que tengo probando smartphones, sé cómo hacerlo. Pero de todas maneras también sé y soy consciente de que no es algo fácil. Así que en una apuntación del 1 al 10 yo le podría dar un 8. Ya sabemos que Huawei no tiene los servicios de Google. Creo que ya eso está de más decirlo. Así que chicos, si desean apostar por un Huawei P60 Pro por el tema fotográfico. Definitivamente no se van a decepcionar. ¿Hay cositas que podría mejorar para la próxima generación? Sí, el diseño a mí es lo que más me ha encantado. El diseño y las cámaras. Creo que por eso también se lleva una puntuación realmente elevada. Gracias por haber visto este video. Espero que te sirvan mis recomendaciones. Y espero que si te ha gustado y te ha servido en algo este video que estoy haciendo para ti. Dejes tu poderoso like en la parte baja. Se despide su amigo coleccionista Minos. Hasta una próxima edición. Nos vemos chicos. Chau. Chau.